Suena ese acordeón Camilo Y aquí en mi tumba no me pongas flores Yo no quiero que tú, ay, me llores No quiero llantos inquilinos, no vayas cerca de madres, lágrimas de cojodrilo Yo sé que al mes de muerto ya ni te acuerdas De quien te quiso mucho y te sirvió de esclavo Y tú estarás feliz con tu enamorado Vestejando a muerte y celebrando a gritos Feliz y contenta Si te pudieras morir y volver a revivir A los días siguientes Para saber lo que entiendes Porque yo sé que me duermes Y es lo mejor para ti Cuando ya cumplo daño del fallecido Tienes que celebrarlo con mariachis Si todos No se te olvide llevar tu vestido Te pido rojo Porque yo sé que me mueres Y es lo mejor para ti Si me quiera morir Y volver a vivir A los dos días siguientes Y van a saber lo que entiendes Porque yo sé que me mueres Y es lo mejor para ti Ponte un vestido rojo Cuando me muera Un regalo para la gente de acá, por Rafael Si la ponen un vestido rojo Yo creo que sí Un vestido negro No, no, no No, no